La banda de electropop mexicano Moenia habló de su nuevo disco Phantom y sobre su primera participación en un festival internacional cervantino como parte de su gira internacional. Decidimos que este disco era de los fans, es el primer disco que sacamos con todo el fenómeno de redes sociales a full, porque obviamente ya estaban en discos anteriores pero no como nos tocó en ese momento, decidimos hacer muchas cosas para tomar esto en cuenta. Nos hemos abierto muchísimo, no nada más a la parte de los sintetizadores, sino a poder expresarnos también de otras formas y de las oportunidades que también nos dan los amigos que vamos conociendo, etc. Es un show que prácticamente sí tocamos canciones nuevas, pero nos gusta ya hacer un repertorio y nos podemos dar el lujo además de incluir muchas canciones que han sido hit a lo largo de ya son más de 20 años de trayectoria. Veía el nombre, el festival cervantino, Cervantes, lo que implica eso para quienes estamos en Hispanoamérica. Siempre hemos dicho, y no por colgarnos ninguna bandera tampoco, pero casi siempre al principio de los conciertos nos presentamos, como lo hacíamos hace 20 años, diciendo que somos Moenia, música electrónica en español, y eso nos da mucho orgullo también decirlo. Es una joya, es un regalo de Guanajuato para el mundo este festival, aprovechenlo, disfrútenlo, como decíamos al principio, qué bueno que hay ahora también tanta diversidad en propuestas y nada más eso, pásenla bien, que mucha falta nos hace también.